de esta fiesta que se viene. Ahora vamos a analizar una fiesta que pasó. Que tenía la particularidad de que si querías entrar tenías que raparte la cabeza. Si no, había que garpar. Y ella nos cuenta todo, mi amor. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó? ¿Dónde fue? Yo no entiendo por qué los hombres fueron un bar vikingo de San Telmo. Hay un bar vikingo. Sí, se llama Valhalla y está todo ambientado. Me calientan, gorda, todas las fotos me calientan. No paramos, no paramos. Sepárense un poco. No, 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 ¿cómo me vuelve? Yo que no tengo sexo hace mucho tiempo, o sea, veo esto y es un material. No, pero yo lo veo siempre encastrado. Es una cosa del loco. Sí, no paramos, no paramos. Y nada, la verdad que estuvo re lindo porque fue muy íntimo con sus amigos, con mis amigos también, así que la pasamos súper linda. Y la condición era o te rapabas o pagabas. O te rapabas o pagabas. ¿Cuántos invitados hubo a Prox, caballeros? Caballeros y, no sé, unos 30, 20. ¿Cuántos se raparon? Cinco. ¿Pagaron el resto? Son muy pussis, o sea. ¡Oh, oh, oh! Son muy pussis. Son muy pussis. O sea, era increíble como, no, no, que yo me puse, que no tengo que... Bueno, mira, yo me iré a rapar. Vas a ver, si te querés rapar, tenés que pagar 5.000 pesos. Claro. Si vas a ir a una fiesta, tenés que pagar 5.000 pesos. O sea, salías ganando si te rapabas o no. Decían que la multa, Alex quería que sea de 10.000. No entraban, estaban todos en la puerta, decían que no. No, ya hubo gente en la puerta que dijo, no, 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 me voy. Amigos míos que no fueron, pero para mí no era nada. Yo me rapo, pussis jamás. Sí, el pelo crece. Jamás pussis yo en mi vida. ¿Vos te rapás? Pero me rapo, me tiré de cola entera. No, bueno, te compras por la Soprano. No, pero de lo visible, amor. No, sí, me la rapo entera, obvio. Y Alex se encargaba de la rapada. Yo vi que Alex rapó a Fabián. A este, la cola de Fabián, sí. No, la del resto había unos peluqueros, pero... Ah, y para las chicas era trenza. Ah, Esperoni lo rapó él. Ah, bueno, bueno. Esperoni lo rapó él. Y la chica también te podías hacer trenzas, Marían, también. Sí, es verdad. Para las chicas había trenzas. Sí. ¿Qué se come en una fiesta vikinga? La verdad que había mucho cerdo, creo. Yo como no como... ¿Vos sos veggie o no? Yo soy veggie, sí. Y me pusieron acá, no sé, algo muy irasoso y fue como... Aléjenme esto. Después él estuvo cortando también un pedazo de carne, pero no sé dónde estaba yo, que no lo vi. No, no sé. Porque les debe pasar a la gente que no come carne. No, yo me pongo a hablar con toda su gente y me pierdo. Pero bueno, vi que estuve ahí cortando. ¿Cómo se llama su burger? La mega burger. La chela burger. La chela burger. Chela. Porque aparte me imagino que el que no come carne, cuando ve en abundancia carne, debe provocar como un... Sí, es como mucha data. A mí hoy... Está haciendo una fiesta vikinga. A mí hoy me pasa... Mi pareja es vegetariano también. Hoy me pasa que no podría estar con una persona que come carne. Claro. Yo solo como estoy te como todo. ¿Vos te adaptás? Sí, me adaptás. Me haces el vegano, vegetariano, vegano. Atención vegetariano. No, estoy solo. ¿Quién quiere escribir a Mariano? Dejo la carne por ustedes. Sí, pero obvio. Sí, sí, es duro. Bueno, una verdadera locura. ¿Él se rapó? Él se rapó, sí. No, estaba en duda porque tenía un pelo rosa que le quedaba muy bien. Pero la realidad es que todo le queda bien. Porque lo sabe llevar. ¡Ay, cómo está enamorada! No, pero todo le queda bien. No, y ¿sabés lo que me pasó cuando fuimos al evento en Escobar? Sí. Él es un amable, es un lindo total. Es un amor. Es un lindo total. Fue un gran anfitrión porque era la figura de la noche esa noche. O sea, todo el mundo quería sacarse una foto con él. Y la verdad que saca fotos con él vikinga. Sí, sí, se saca fotos. ¿Y había que ir así customizada, tipo vikinga? ¿Había un look vikinga? No, yo me puse ese pantalón que es súper lindo y cero vikingo. Con un corset medio de charol. Lo que sí, no conseguí plancha, pero bueno, nadie se dio cuenta. Te quedaste con lo de la plancha. Te juro. No conseguí plancha. No. Le pregunté a Charlotte si tenía ahí en el depto y me dijo, no, no uso plancha, bueno. No, primero es probable que no se le pata. Entonces no.